El planeta escondido, situado en Lozana de Pirón, ofrece suites, con chimenea y bañera de hidromasaje. Todas las habitaciones incluyen baño privado con secador de pelo, toallas y artículos de aseo gratuitos. Se proporciona ropa de cama. El establecimiento alberga un bar, un salón compartido y una sala de juegos. Además, se prestan bicicletas de forma gratuita. En los alrededores podrá practicar actividades tales como senderismo y ciclismo. El planeta escondido se halla a 33 kilómetros del Parque Natural de las Oces del río Duratón y a 25 minutos en Coche de Segovia. El centro de Madrid queda una hora en Coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.